La luz eléctrica bajará este mes de agosto. Sinermin informó que los peruanos observarán una pequeña disminución en su recibo por servicio de electricidad. El organismo supervisor de la inversión en energía y minería, Sinermin, dio una buena noticia para miles de familias de todo el país. Este mes, en su recibo de luz, notará una ligera reducción en la tarifa. Favorece a los usuarios residenciales con una reducción de menos 1.71%. Eso significa que si pagaban 50 soles en su recibo este mes de agosto, porque esta reducción entró en vigencia el 4 de agosto, tendrán un descuento de 86 céntimos aproximadamente. Y en el caso de los comercios industriales, la reducción será de 2.27%. La razón de esta baja en el pago de energía eléctrica fue explicada por el supervisor de atención al ciudadano de Sinermin, Oscar Echevarría. Por la liquidación de los contratos entre empresas generadoras y distribuidoras. Entonces, esto se ha visto y ha reducido la tarifa. Asimismo, aprovechó y detalló por qué otras razones se podrían reducir o en su defecto incrementar la tarifa del recibo de luz. Los precios internacionales de los materiales, por ejemplo, cobre y aluminio, que se utilizan para la transmisión de la energía eléctrica y la fabricación de equipos eléctricos, y otros componentes adicionales que están relacionados, por ejemplo, el tipo de cambio, dado que muchos equipos se compran en el extranjero, y lo mismo la variación del petróleo. Ante este anuncio, los usuarios tuvieron distintas reacciones. Algunos se mostraron incluso bastante desconfiados con esta información. Me parece muy poco. Ganan tanto, deberían bajar más. ¿Cuánto para usted debería reducirse? No sé, por lo menos unos seis, ocho soles. Me parece bien, ¿no? Porque siempre es un ahorro, algo es algo. Se descuento. ¿Cómo crees que vaya a haber reducción? Ya lo han confirmado. No, siempre le sale que va a haber reducción, reducción, al contrario, suben las tarifas. Desde Ocinermín no descartaron que el próximo mes se registre una nueva variación en los recibos de luz.